No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases Yo te di mi cora y tú me lo rompiste, yo daba todo pero eso no lo viste Ahora dime si hay otro que te debiste, que ahora no me importa, tengo otra y no estoy triste Olvídame de la forma en la que quieras, cayendo en los brazos de algún cualquiera Ya no te pienso, deja ya la jodera, ahora te beso la vea y a la llamajera Ahora te jodes tú por bandolera, quien te ha visto y ahora quien te viera Si estuviera en la nube yo subía tu escalera, pero ahora que vaya otro quiero otra que me quiera Beba tú sabes que ahora yo comando y tú llorando, y tres biches más llamando Tras de contrabando pa' mi bando, ahora te jodes porque se te olvidó cuando No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases Yo te odio en un secreto ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Claro, camina solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Y porque si yo era tan bueno, te también la tumbiciste Más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo hacen De esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Sale el joyero Juan Alcaraz El amante